El drive más largo que recuerdo yo que haya pegado ha sido con un trackman que hice 305 metros de vuelo, pero en verano y en Madrid, que por la altura y por la densidad del aire, que es mucho menor en verano, pues se le pega más fuerte, pero que recuerde yo de Carri, ese ha sido el que más fuerte he pegado. ¿Y por qué le pego muy largo? Pues por dos cosas, pues soy muy alto, consigo poner el palo respecto al suelo muy alto y eso genera mucha velocidad, tengo un arco de swing también muy grande, que hace que también genere mucha velocidad y bueno, pues gracias a las aptitudes físicas que tengo, pues eso me ayuda también a pegarle fuerte. Si veo que el hoyo es ancho y que me puedo estirar, sí, si le doy con todo, ¿no? Si el hoyo es estrechito y hay que meterla en calle, pues simplemente pienso que tengo la suficiente pegada y hago un swing más controladito, más igual, como me gusta pegar la mía, el fade, pues puede ir bastante largo. Si le hago un swing suavito de esos que he conseguido ser suave, pero luego le empalas mucho, la verdad que también va muy largo, pero a lo mejor hago 15 metros menos o 15-20 metros menos cuando no me estiro tanto. Yo le he visto jugar en directo y es descomunal como le pega, yo creo que le pega más fuerte que yo, sinceramente. No he podido compararme con él, pero vamos, te diría que pega más fuerte. Porque una vez estuve haciendo un fitting en Raka Sapping en Phoenix, en Arizona, y pregunté si había venido Bubba por ahí y había una red ahí en el campo de prácticas donde estaba en el fitting de Drive y le pregunté, ¿Buba esa tal? Y me dijo, ¿Buba? Lo pasa y no puede pegar porque la mete en la casa de los vecinos.